Abrázame Abrázame y no me digas nada solo Abrázame, me va a estar tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás que el día hace tiempo ya cuando éramos niños me empezaste a amar y yo te di mi vida si te vas si tú te vas ya nada será nuestro tú te llevarás en un solo momento en una eternidad me quedaré sin nada si te vas Abrázame y no me digas nada solo abrázame no quiero que te vayas no quiero que te vayas pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame 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 tu soledad tu soledad serán mis compañeras si te vas si tú te vas se irá contigo se irá contigo el día por ti y mi mundo te va te seguiré queriendo cada día más me sucederé que tu alma si te vas si te vas si te vas